Cuando el pegue a Nueva York, el discurso es pendiente, ando Cuando, cuando volvieras a ser, en un vestido Canta, que vive la voz Yo quiero saber cómo canta A ser de León, a Baja Tierra, que para los cuatro de México del mundo ¡Venga! Cuando, cuando fue la última vez que me dijeron tanto Cuando, cuando entregaron el orgullo y el sonido y el llanto Cuando, cuando volvieras a ser, en un vestido Nunca Un aplauso para ese color Para esos bandidos Pero, cuando árboles se crecen No, 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 no. No, 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 no.